¡Chupuro! ¡Y a la caliente! ¡Oh! ¡Fue el cabal! ¡Ahora sí! ¡Fuñito! Ya lo ves, más distinto y otra vez más ganó Hay que ver que ganó esta pasión Que nos tenimos los dos cinco pasos Con ustedes, que ya no me tienes que apagar Esa manera que tienes que mojar Esa manera que ya no te extrajera Adiós, adiós, el dolor es tu padre y el dolor es tu amor Con ustedes, por el tiempo hagamos el amor Adiós, adiós, nuestro área no les pido Con un saludo, con el llorar, con el arco de nuestro corazón Todo nuestro amor, con el amor, con el amor, con el amor Y con el amor Y me llevo este amor Y me llevo este amor Y me llevo esta tarde y ya no te quedaré ¡Adiós! Que me disfrutaré, porque no amamos de tu amor Adiós, adiós, con el agrido del cielo no salió Porque llorar, tiraré hasta que te puedas salvar Todo nuestro amor Ok, por ahí, por ahí, te invito por ahí algo